En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Bien, nos encontramos acá en este salón de exposición de arte de Espartaco Abrigo en la ciudad de Loja. Vamos a conversar con Staly Merchan, el reconocimiento que hoy se le ha hecho por parte de la Casa de la Cultura a nuestro representante en esta ocasión Espartaco Abrigo. ¿Cómo ha visto usted la designación de este reconocimiento a Espartaco? Bienvenido. Claro, buenas noches. Sí, realmente este es un evento muy importante que se realiza todos los años en Loja. En este mes de noviembre, el salón de noviembre justamente es el nombre. Y Espartaco justamente recibió el premio a la trayectoria artística por la labor que ha desempeñado como artista. Todos en Catamayo conocemos que Espartaco a través de los años ha ido ganando sin número de premios, ya tanto a nivel de la provincia de Loja, así también como a nivel nacional. Inclusive premios muy importantes como es el salón de octubre en Guayaquil. Y yo lo veo muy positivo, o sea, es bien merecido el premio que se le ha dado Espartaco. Un catamayense, un lojano que ha salido adelante en este difícil mundo del arte. Y es un referente para todos quienes somos artistas en Catamayo y todos quienes también son artistas dentro de la provincia de Loja y el Ecuador para continuar trabajando en esta linda labor que es el arte. ¿Qué decirle a la juventud que está emprendiendo, que está empezando en la parte del arte? Bueno, lo principalmente decirles que sigan practicando. O sea, la práctica es lo que hace al maestro. Tienen que seguir tanto en lo que más les guste, ya sea el dibujo, la pintura, las diferentes técnicas que hay en las artes plásticas. Y más que todo también haría un llamado a las autoridades también para que apoyen a los artistas que están saliendo, están todavía en cuna y a lo mejor se están desarrollando. Y no sólo digamos con el asunto de darles algún taller, algún seminario vacacional de lo que es la pintura, el dibujo, sino que hacer un seguimiento de esos artistas. Hacer un seguimiento para que a futuro estos artistas puedan cosechar frutos, puedan participar en este tipo de eventos que son muy importantes. Y sobre todo, en este caso, la designación que se le ha hecho a Espartaco, es un orgullo para todo el Cantón Catamayo. Le ha dado un gran realza a nuestro Cantón.